Sobre informaciones, afirmaciones y preguntas que se hicieron ayer en la Comisión de Paz del Senado de la República, de presuntos hechos ocurridos en el Departamento del Cauca, el Ministerio de Defensa se permite aclarar. Primero, las fotografías de los tres menores de edad asesinados corresponden a hechos ocurridos a comienzos de marzo del 2020 en el Área General de la Quebrada Comaguinha de la vereda La Nueva Paya, en Puerto Leguizamo, Putumayo. Segundo, los menores que fueron víctimas de reclutamiento forzado por parte del Grupo Armado Organizado Residual Estructura Primera fueron asesinados durante un enfrentamiento registrado el 1 de marzo entre esa organización y el GAO Residual 48. Tercero, estos hechos fueron denunciados a través de redes sociales en Putumayo durante los primeros días de marzo. El día 5 de marzo se realizó un Consejo Extraordinario de Seguridad en Puerto Leguizamo, donde se pudo establecer la veracidad de los mismos. El día 6 de marzo, el comandante de la 6ª División del Ejército Nacional, General Jorge Herrera, indicó a los medios de comunicación que se habría presentado un enfrentamiento armado entre estructuras ilegales del GAO Residual 1 y el GAO Residual Estructura 48, donde habrían resultado muertas varias personas. Cuarto, el 11 de marzo fueron llevados hasta Puerto Leguizamo los cuerpos sin vida de los menores, los cuales fueron exhumados por sus familiares con apoyo de la Junta de Acción Comunal. La Policía Nacional, a través de la SIJIN, adelantó las diligencias correspondientes y el Ejército Nacional brindó la seguridad para el traslado del médico legista desde el municipio de Puerto Asís. Quinto, de acuerdo con la información entregada por los familiares a la Policía Nacional, los menores habían sido víctimas de reclutamiento forzado por parte del GAO Residual y tras su asesinato, enterrados en la vereda Nuevo Paya. Esta información fue confirmada posteriormente por un integrante del GAO Residual Estructura Primera, que se entregó voluntariamente a tropas de la 6ª División del Ejército. Sexto, el 12 de marzo, el comandante de la Policía del Putumayo, Coronel Francisco Gélvez, entregó reportes a medios de comunicación locales y nacionales sobre lo ocurrido, en los cuales confirman que las víctimas son una mujer de 14 años y dos hombres de 16 y 17 años. Séptimo, en el reporte a los medios de comunicación, el oficial denunció que los grupos armados organizados en la región reclutan a los menores de edad para instrumentalizarlos en actividades de narcotráfico. Octavo, la investigación penal por el asesinato de los tres menores de edad fue asumida por la Fiscalía Segunda Especializada del Putumayo y en este momento se encuentra en etapa de indagación. Noveno, por otra parte, respecto a los hechos ocurridos en el mes de abril en Argelia, Cauca, como fue de conocimiento público en ese momento, se trató de un combate entre tropas del Comando Específico del Cauca y miembros del GAO Residual Estructura Carlos Patiño. Las tropas se encontraban en el lugar realizando operaciones para garantizar la seguridad de la población ante denuncias de amenazas contra la vida de los exintegrantes de las FARC y atendiendo la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo número 10 del 2020. Décimo, en desarrollo de la operación militar murieron ocho personas, integrantes de esta estructura del GAO residual. De inmediato se informó a las autoridades competentes y un equipo de policía judicial se trasladó a la zona para realizar los actos urgentes. Décimo primero, estos hechos fueron informados a la opinión pública por medio de comunicado de prensa y mediante una rueda de prensa del comandante de la Tercera División, General Jorge Isaac Hoyos. Como se dijo en su momento, la identificación de los cuerpos quedó a cargo del Instituto Nacional de Medicina Legal. Posteriormente, la Tercera División del Ejército Nacional confirmó a los periodistas regionales que entre los muertos había dos menores de edad que fueron reclutados de manera forzosa por el GAO residual. Décimo segundo, las fuerzas militares mantienen operaciones militares de control territorial en Jambaló, Buenos Aires, Morales, Suárez, Argelia y El Tambo, así como en todos los municipios del Departamento del Cauca, que han permitido este año importantes afectaciones a los grupos armados organizados que delinquen en la región. Décimo tercero, la fuerza pública cumple con su deber constitucional de combatir a todas las organizaciones criminales sin excepción alguna. Y una de las tareas de contrainteligencia es prevenir, detectar y neutralizar cualquier amenaza. Décimo cuarto, el Ministerio de Defensa denuncia y condena de forma vehemente el reclutamiento forzado e instrumentalización de menores de edad por parte de los grupos armados organizados. La utilización de los menores de edad es una infracción al derecho internacional humanitario y los grupos armados organizados cometen un crimen de guerra al reclutar a los menores de manera forzosa, el cual debe ser rechazado por todos los colombianos y denunciado con contundencia.